favoritos que tenemos programado para todos ustedes y aquí lo tenemos los seis grandes vamos con eso no boa sexteta milwaukee a ganar filadelfia a ganar los mets vamos a ver si los mets hoy le ganan a este lanzador mediocre que llevan los nacionales toronto a ganar los padres a ganar y los doyers a ganar la cuarteta milwaukee filadelfia los mets y los blue jays de toronto la tripleta filadelfia los mets y toronto todos a ganar el super palé por allá por la costa san diego doyers el super palecito para hoy el que no pierde el que emborracha los sábados al contrario los cerveceros a emborrachar los twin esta noche milwaukee el gran directo y hay una damita que ha ganado dos veces siendo una super hembra y hoy de nuevo hembra los reales de kansas city a ganar esta noche la dama de los gurus ya por hoy concluimos con los gurus de pio deportes ya este próximo